La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, fue reelecta este miércoles como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2025 y Carlos Vázquez como vicepresidente. Los resultados de los comicios internos del Pleno de la Máxima Corporación de Justicia, conformada por nueve integrantes, reflejó cinco votos a favor de la magistrada María Eugenia López y cuatro en respaldo al magistrado Olmedo Arrocha. El presupuesto institucional representa un incremento por la suma de 56.4 millones de balboas, es decir, 17.2% superior al presupuesto del año anterior. Y se divide de la siguiente manera, 333.3 millones de balboas corresponden al presupuesto de funcionamiento y 51.8 millones de balboas al presupuesto de inversiones. En el proceso, la magistrada María Eugenia López también fue electa presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, mientras que sus colegas Olmedo Arrocha, presidente de la Sala Primera de lo Civil, y Carlos Vázquez, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Dentro de los principales proyectos, puedo mencionar los siguientes. Estudio de factibilidad y licitación mediante la modalidad de asociación público-privada de la Unidad Judicial de Panamá, con un periodo de construcción de cuatro años y un costo de 500 millones de balboas. Continuidad del programa de transformación digital del órgano judicial, el cual será financiado a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por el orden de 30 millones de balboas. Por la magistrada López votaron Ariadne García, María Cristina Chen Estanciola, Miriam Chen y Carlos Vázquez Reyes. Por su parte, los magistrados Cecilio Sedalice, Ángela Ruso y Maribel Cornejo, respaldaron las aspiraciones de Olmedo Arrocha. Según la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, en su primer bienio de gestión 2022-2023, la mora judicial se redujo un 21.6%. Félix Antonio Chávez, Econews.